Muy buenos días, estamos en vivo desde un lugar que se llama San Antonio Mi, cerquita de la ciudad de Caguazú, que es donde presuntamente están enterrados 10 campesinos desaparecidos del caso Caguazú. Un episodio ocurrido o desencadenado el 8 de marzo de 1880, hace 42 años y un poco más. Ah, 1980, perdón, sí, 1980, perdón, perdón. Cuando un grupo de campesinos subieron a un ómnibus, algunos dicen, asaltaron un ómnibus de rápido Caguazú, supuestamente querían venir hasta Asunción, otros dicen que querían venir hasta la ciudad de Caguazú para denunciar la situación en que se encontraban de hostigamiento a un proyecto de tierra que estaba vinculado con las ligas agrarias. Se desencadenó una represión terrible en toda esta zona y hay 10 personas, campesinos, luchadores sociales que hasta ahora no se sabe dónde están los cuerpos. O sea, se sabe, pero falta encontrarlos. Y bueno, estamos aquí con una persona que creo que ya todo el mundo conoce, un buscador incansable de los restos de los desaparecidos, de las víctimas de la dictadura, el doctor Rogelio Goiburu. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Un placer que estés aquí con nosotros en este trabajo. Y todo lo que dijiste es así mismo, ¿cierto? En 1980, acá se desencadenó una represión terrible que enluta a las familias campesinas y dañan la dignidad de los paraguayos. Porque en este lugar no solamente que los atraparon, sino que además de eso, los torturaron. Luego a las mujeres las violaron. Y a los hombres los degollaron y enterraron en varias fosas, según los testimonios de la gente de aquella época, en varios pozos que había acá en este lugar. Hoy esos pozos ya no están, por supuesto. Acá pasaron muchas máquinas pesadas para trabajar la tierra. Esos pozos los estamos buscando hoy. Tenemos referencia de que habría cinco pozos más o menos en los cuales fueron a parar estos cuerpos. Y eso es lo que en este momento estamos buscando. De los casos que vos venís siguiendo, digamos, ya creo que son más de 30 ya los he encontrado, ¿verdad? ¿Cuánto? 40. 40. 40 personas ya encontradas, de los cuales están identificados cuatro, ¿verdad? Así es. Bueno, este es uno de los casos también más emblemáticos seguramente. Me acuerdo de esa ficha que creo que todos recordarán del Archivo del Terror, donde una niña de 12 años aparece como peligrosa terrorista, ¿verdad? Peligrosa guerrillera. Se trata de Apolonia Flores. Era una de las niñas que estaban con el grupo que vinieron en el unibus y que bajaron acá en Campo 8, creo, y empezaron a caminar por el campo hasta que los encontraron y los aniquilaron a muchos y otros sobrevivieron, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto, doctor? O sea, 42 años después estamos buscando a los restos de personas compatriotas. Entonces, ¿qué nos dice por la memoria, por lo que tenemos que hacer por este país? Y eso fue un acto despiadado de Stroessner y sus soldadescas. Y los paraguayos tenemos la obligación, y sobre todo desde el Estado, de reparar estos daños. Porque estos daños, sobre estas injusticias que ocurrieron, es imposible construir una sociedad democrática. Sobre la impunidad, la impunidad es el veneno para la democracia. Entonces, en primer lugar eso, que todos los seres humanos merecemos saber dónde están nuestros seres queridos cuando se mueren para elaborar el duelo. Pero en segundo lugar fue el Estado terrorista el que cometió estos crímenes. Y un Estado terrorista no puede permanecer impune durante tanto tiempo. Si bien ya los autores ideológicos y materiales ya no están, hay que hacer este trabajo para recuperar nuestra memoria, para reivindicar las luchas por las cuales murieron estos campesinos, que es la lucha por la tierra, que sigue tan vigente hoy, después de tantos años. Y entonces es importante conocer y que después, además, con los materiales que se vayan elaborando, gracias a la participación en estos trabajos de los historiadores, de los audiovisualistas, de los periodistas, de todos ustedes, que se conozca para reescribir la historia y se enseñe. Porque los jóvenes hoy no conocen lo que pasó. Entonces, para que esto nunca más vuelva a ocurrir, necesariamente se tiene que conocer. Te costó mucho conseguir fondos para este trabajo, ¿verdad? Yo sé que hace rato estabas detrás de esto y te estaban bicicleteando, por decirlo así. Bueno, ahora finalmente liberaron, o sea, el Estado liberó los fondos. Sí, el Estado liberó los fondos que yo mismo había conseguido en el Parlamento hace dos años y medio. Y bueno, primero la pandemia que nos frenó a todos. Y después insistiendo, insistiendo, bueno, por fin conseguimos. Y la primera partida, digamos, permitirá hacer este trabajo. Y la segunda, espero invertir en otro trabajo en Lambaré. En Lambaré. También tenemos que ir a acabar en un predio donde el pastor coronel también presumiblemente enterró muchísimos cuerpos de compatriotas que habían muerto en tortura en el Departamento de Investigaciones de la capital. Aquí tuviste testimonio, datos de gente que más o menos señalan el lugar más o menos exacto donde estarían enterrados, ¿verdad? Sí, mucha gente que me acompañó en esta investigación se hicieron presentes conmigo en estos lugares y me señalaron el lugar donde había pozos donde presumiblemente tiraron esos cuerpos. O sea que no, en este lugar no es que hicieron tumbas cavando con palas para enterrar los cuerpos sino que aprovecharon los pozos de suso que había en la época y tiraron. ¿Eran pozos de agua, pozos...? Habrían sido pozos de agua en tiempos remotos porque en esta zona vivían muchos de nuestros ancestros, nuestros hermanos aborígenes, los aguaraní. Y como ellos vivían, no vivían permanentemente en un lugar, se mudaban siempre de casa y en estos lugares aparentemente vivieron y tenían pozos. Y después que se secaban los pozos se mudaban a otros lugares. Y esos pozos se quedaban. ¿Vos conoces que hay un cuento de Elio Vera que se llama Un problema de volúmenes que justamente recrea esa historia? Yo pensé que era ficción, ¿verdad? Porque los tiran a los campesinos en un pozo de agua. O sea que esa versión podría tener asidero. Claro, así mismo. Y por eso es que estamos buscando un barrio, porque aparentemente habría varios pozos en desuso que aprovechó el ejército para tirarlos ahí. ¿Qué te arreglas? Y así estamos, Andrés. Y allá tenemos supuestamente todos estos pozos. Este sería el que estamos cavando ahora, el que tendría menos profundidad. Este tendría alrededor de 3 metros aproximadamente. Después allá a la derecha hacia el este hay otro que tendría unos 6 metros y los que están más allá tendrían 8 metros y los que están en el fondo aparentemente tendrían ya 20 metros por un día, entre 18 y 20. Acá estás trabajando con tu equipo de antropología forense. Hay muchos de ellos voluntarios, ¿verdad? La mayoría voluntaria está Will, acá está Pascual, está Nico Grenada que es el de Asunción. Y ellos dejan sus trabajos allá para venir a colaborar con nosotros. Ellos no tienen sueldo, no tienen plata para nada, nada, solamente para la comida que hacemos una olla popular así con los familiares, las víctimas de los campes. Esto era originalmente propiedad de los Coyantes, ¿verdad? Que era un dirigente de la seccional colorada de Caguazú que sirvió como base de operaciones para los militares y policías. Creo que había también grupos civiles, podríamos llamarle para policiales o para militares. Los llamados milicianos colorados. Porque en una época, en esa época, colaboraron con la policía y el ejército, eran los milicianos. Inclusive, no sé si te acordarás que Colmán y los militares de Colmán le daban unos carnes a eso. General Colmán, mi pariente. ¿Tú? Los parientes los indígenas, Andrés. No, ojalá que no sean. Y bueno, y eso pasó, y acá estamos, y estamos muy, ¿cómo te puedo decir? Por un lado, estamos satisfechos, contentos, felices, porque estamos por fin realizando este trabajo. Allá, ahí también, estamos viendo. Podemos caminar hacia allá y acercarnos un poquito, mostrar esto. Es una carpa de los familiares, de los sobrevivientes, hijos de los desaparecidos, hijas, que están en vigilia prácticamente, acompañando este trabajo. Sí, el primer día cuando llegamos acá y estaban en el portón de la propiedad esperando, ¿no? Ya, y creo que también hay una base de organizaciones campesinas que están acompañando. Y bueno, aquí están los carteles, justicia de los campesinos, estronistas, donde están los cuerpos víctimas de Caguazú. Y acá está la lista de los diez. César Brites, Secundino Brites, Sumersindo Brites, eran hermanos, ¿verdad? Reynaldo Gutiérrez, Federico Gutiérrez, Estanilao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Feliciano Verdún, Fulgencio Castillo y Concepción González. Compañeros desaparecidos, 8 de marzo de 1980, en la época de la dictadura de Strohner. Ellos eran, tenían un asentamiento de las ligas agrarias en Acaragbí, ¿verdad? En Alto Paraná. En Alto Paraná, en Torreo Betés, cerca del río Acaragbí. Que estaban hostigados por un general y su esposa, que querían una arenera, Ramos Jiménez. Ramos Jiménez, y su esposo es Ñamuqui, Olga Ñamuqui. Sí, Olga Ñamuqui. Bueno, y no aguantaron la situación y tomaron el ómnibus y vinieron, y ahí empezó la cacería. Bueno, acá están las herramientas, acá está la carpa. Acá estamos armando otro tondo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Acá está Gustavo, de la Fiscalía. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Sí, ya estuvimos la otra vez, conversando, sí. Está Miriam. ¿Qué tal? Eh, familiar de... Sí, con ella ya nos conocemos. ¿Vaísa Regina? ¿Vaísa Copicoina? Tranquilo, pa. Estamos en vivo, varias personas nos están viendo. ¿De ti con Vaisa Anderera? Cristina Sotelo. Vos sos la hija de Estanislao Sotelo. Exactamente. Vos tenías, me contaste, 17 años cuando vino el grupo de Acaragbí. Vos estabas en Acaragbí cuando ves, ¿verdad? Sí. ¿Ambaísa en Ñanduco, han imaginado avanzar el trabajo? Avanzar, ahora es con esperanza. ¿42 años más ahora en Ñaragbí? Sí, por fin ahora estamos acá. ¿Con esperanza de encontrar los restos? Con esperanza de encontrar los huesos. Gracias al doctor, mi antes a Ero y me ha imaginado. ¿Ayer? Sí. ¿Ambaísa? Sí. ¿Ambaísa en la familia de la escuela? Sí. ¿Ambaísa en la organización de campesinos? ¿Ambaísa o alguna gente? Sí, o hubo. Sí. ¿Ambaísa en la solidaridad? Pero... ¿Ambaísa en esta gente no se sacó allá ni no se sacó allá? ¿Ambaísa? ¿Ambaísa en la iglesia? Sí. ¿Ambaísa en la iglesia? ¿Ambaísa en la iglesia? ¿Ambaísa en la iglesia? ¿La iglesia? Sí. ¿Ambaísa en la iglesia? ¿Ambaísa en la iglesia? ¿Ambaísa en la iglesia? ¿Ambaísa en la iglesia? Sí. ¿Ambaísa en la iglesia? Bueno, pero hay como una especie de silencio mediático sobre todo. Sí, sí. ¿No te parece? Esto debería ser noticia nacional. Sí. Sí, por supuesto. Y no tenemos política de Estado en temas de derecho humano en nuestro país. Justo ahora en Argentina se estrenó una película, no sé si ya viste, Argentina 1985 sobre el juicio de la Junta. Ella tuvo varios premios y, bueno, toda y muchísima gente que no sabía eso tiene como una perspectiva distinta de lo que pasó. Falta un poco también en Paraguay ese tipo de, digamos, de memoria. Sí. Es necesario. Bueno, y este trabajo es un aporte a la memoria y mucha gente, después de esto, gracias a los comunicadores como vos y otros compatriotas, seguramente iremos construyendo ese espacio tan necesario. En la figura jurídica, acá se hizo un allanamiento de la Fiscalía, ¿verdad? Se hizo un allanamiento. Sí. Y ese allanamiento tiene una durabilidad de 15 días, que vence la próxima semana y la vamos a ir renovando de forma indefinida. Ok. Hasta que logremos el objetivo. ¿Esta propiedad ahora es de un menonito? De los menonitas. De los menonitas, sí. Una empresa menonita que planta caña de azúcar. Hace un alcohol de marca Alcotec que está convirtiendo en el mercado con las otras marcas de azúcar en nuestro país. Están vendiendo más barato, por eso se han saturado las góndolas en el supermercado de esta marca de azúcar. ¿Y ellos colaboraron para que este trabajo se pueda hacer? No, ellos no colaboraron. Ellos vinieron acá todos los días a ver lo que estábamos haciendo y preguntando... ¿Pero se opusieron o...? No, no tuvieron más remedios y esto fue un allanamiento. Un allanamiento, el propietario no tiene más remedio que acceder o si no va a ir preso. Ellos no tuvieron en ningún momento la voluntad y digo esto porque yo les pedí que no tocasen ese montecito que estaba ahí porque ese monte no solamente era referencia para ubicar los pozos donde yo ya había marcado. Con GPS inclusive. Lo que pasa es que GPS tampoco da una seguridad milimétrica del lugar donde hay que cavar. Da una distancia de varios metros. Y nosotros en las excavaciones no nos podemos estar distrayendo tanto en varios metros porque si no, no vamos a salir nunca más de acá. Y ellos no respetaron eso. No respetaron el pedido de que nos tirasen el montecito. En primer lugar. En segundo lugar, no solamente eso, además de tirar el monte, pasaron máquinas por acá y sembraron encima del monte y hasta allá abajo sembraron todo el cañazo. Lo cual altera un poco la posibilidad. Alteró completamente el paisaje. Alteró todo el relieve de la tierra que nosotros teníamos todo documentado. y entonces por eso estamos haciendo este trabajo ahora. Un poco más dificultoso de lo que hubiera sido. Mucho más dificultoso. O sea ellos no, por eso digo, no colaboraron en lo más mínimo. Y desde que llegamos nos damos cuenta de que ellos tienen una conducta discriminativa. Sí. Porque me preguntaron en primer momento y me preguntaron, ¿quiénes son estos indios? Yo les dije, todos los paraguayos, la mitad de nuestra sangre es indígena. Y lo digo con propiedad porque hicimos el perfil genético de la población paraguaya y tenemos que decir de que todos los paraguayos, la mitad de nuestra sangre es indígena. Así que eso que está pasando en Nueva Toledo nos duele en el alma. Lo que está... Por un lado acá allanamos una propiedad para buscar a los campesinos que luchan por la tierra. Y por otro lado allá... Están expulsando a los indígenas. ...reprimen terriblemente a nuestros hermanos indígenas. Entonces es terrible. Estamos, no sé, parece una película de... De terror. De terror. Y bueno, entonces creo que podemos ir cerrando nuestra transmisión. Estamos, como les dije, en vivo desde...